Una vez completado ya por fin el primer Spyro al 120%, es hora de irnos a Spyro 2, Riptos Rage. Vamos allá. ¡A la costa del dragón! ¡Muy bien! ¡No voy desde que le dimos una paliza a Nasty Nork! ¿Qué dices, Sparks? ¿Te gustaría ir de vacaciones a la playa? ¡El último es un Nork! ¿Funciona, profesor? Ya, casi está. Unos ajustes más en los orbes y... Quizá no sea tan buena idea. La presencia de un dragón podría enfurecer aún más a Repto. ¡Cálmate, cazador! ¡Y deja de moverte! ¡Ya viste el libro del profesor! Tiene las garras así, los dientes así y escupen fuego así. ¡Parecen mucho más peligrosos que Repto! ¡A eso me refiero! Un dragón es la única oportunidad de detener a Repto y lo sabes. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡He conseguido un dragón! ¡Oh! ¡Vaya aterrizaje! Hola, ¿por dónde se llega a la playa? Dejen de mirarme así. ¿Nunca habían visto a un dragón? ¿Eres un dragón? ¿Tienes algún problema, gatito? ¡Vaya, vaya! ¡Parece que se han olvidado de invitarme a la fiesta! ¿Querían ocultarme algo? ¡Un dragón! ¿Trajiste un dragón a Avalor? ¡Odio a los dragones! ¡Kloss! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Golpe, idiota! ¡Te comiste mi cetro! ¡Luego me ocuparé de ti! ¿Quién era ese tonto? Era Repto. Tenemos que deshacernos de él. Solo causa problemas, pero... No tengo tiempo para explicaciones. Toma, llévate esta guía mágica a Avalor. Te ayudará a entender nuestros mundos. Ahora, debo seguir a Repto y descubrir qué trama. Nos vemos en la tierra del bosque de verano. ¡Un momento! ¿Cómo es que siempre nos metemos en líos? Y bueno, pues así comienza esa historia. Un poquito alteradas, un poco. Uf. Un poquito alteradas las cinemáticas. Y lo malo del inicio es que como que no quedó bien la voz de Spyro. Pero bueno, son detalles mínimos. Ya sabemos que el juego está perfecto. Y pues vamos a dar comienzo. Esta serie va a ser... Bueno, esta sección de Spyro. El segundo juego va a ser diferente. Ahorita voy a hacer este nivel. Pero no va a quedar al 100%, me parece. Entonces, pues vamos a verlo. Bienvenido a renunciente, Spyro. Para nuestra desgracia, acaba de aparecer una horda de lagartos para robarnos todas las quemas. ¿Puedes detenerlos? Claro que sí, campeón. Entonces, va a haber otros episodios donde yo vaya quizás a regresar. O directamente les muestro ya el final. Ahora sí, hago un video para esto. Después otro video. Ya veré. Ustedes aconsejenme en los comentarios cómo continuar con esta serie. Yo mientras voy a grabar este y el segundo episodio, pues como siempre, como los primeros episodios de Spyro, el nivel completo. A intentar de completarlo. Obviamente no se puede porque aquí, por ejemplo, hay un lugar donde hay una escalerita y no tengo el poder para poder subir por ahí. Cosas así. Entonces, pues bueno. De hecho esto, vamos a continuar. A ver, antes que nada, creo que, ajá, lo sabía. Estaba la música clásica. Esta es la música nueva. Error mío. Sabía que me iba a pasar, es que la estaba cambiando en el otro juego. Ya después de haber grabado y haber terminado el 120%. Vamos a quemar esto. Todo esto, pues ya lo vimos en el directo como quiera, pero pues para que quede ya en la serie completa. Pues hay que rejugarlo desde cero. Aquí en este juego, cada enemigo, pues no sueltan gemas, no sueltan diamantes. Lo que dan son como que sus almas. Unos brillos. Los cuales... Vean la calidad. Los cuales, vean, ahí va la numeración en la parte de arriba. Eso nos sirve para desbloquear algunos poderes de unos portales que vamos a ver más adelante. Algunos trofeos no me van a saltar porque ya jugué en plan speedrun en este juego, pero no me lo he terminado ni nada. Lo jugué sin ver cinemáticas ni nada para pues yo también verlo aquí junto con ustedes. Pero, este, sí la avancé un poco. Vean cómo brillan los cristales estos. Hola Spyro, soy amiga de Elora y me ha pedido que te ayude. Cuando nos crucemos por ahí, me encargaré de guardar tu progreso así. Eso significa que si te metes en líos, te traeré de vuelta a este lugar. ¡Hasta luego! Bien, es el Zap de toda la vida, de que nos hace el Zap y es ahí donde... Pero aquí no aparece, como no hay dragones, aparecen nada más en ciertas partes de los mapas, de los mundos. Bien, y aquí conocemos personajes nuevos como fue Ripto, que es el villano principal. Está Crush, que es el dragónzote. Ese, bueno, es como tipo dragón, no es dragón en sí, se supone. O que quieren simular una bestia, como decirlo, dinosaurio, pero es algo así como prehistórico. Pero no son dragones. Ripto igual, o sea, si se supone que Ripto odia a los dragones, a no ser que sí sean dragones estos. Pero, pues, el único que tiene es Hawk. El único que tiene alas es, este, Crush. Porque Gol no tiene, este, no tiene alas. Es como un toro. Pero por eso, lo que iba a decir, de que simulan ser otra especie de animales, por ejemplo. Crush aquí lo hicieron como un sapo. O sea, como que no puede caminar bien y la manota le pesa y luego se anda agachando. Eso no a todos nos agradó. Pues, a mí ya la verdad me da igual. Pero, porque en el juego original no era así. Crush, este, caminaba y todo, pero no tenía que andar poniendo la mano en el piso ni nada. Y Gulp, con él no hay problema, porque, pues sí, prácticamente era como un toro. Pero bueno, ya estaremos viendo esas cosas. Tú debes ser el dragón del que habla todo el mundo. Bueno, dragón o no, temo que tendrás que pagar para abrir el puente. Cruzarlo te costará 100 gemas. Bueno, este personaje nuevo es Ricachón. Ahí lo dice, yo lo conocí como Ricachón en un juego de Game Boy Advance. Pero, este, en inglés es Munivax. Este, nos va a estar cobrando para poder desbloquear más secciones de los niveles. Para poder llegar a otros mundos y cosas así. Es un maldito, pero bueno. Vamos a darle que no para escuchar su diálogo. Bien, ahora, ah, pero vamos a ver también esto. Aquí vamos a estar checando, es lo bueno de esta serie. Vamos a estar checando cada, este, diálogo que tengan los personajes. Y, este, y eso, pues, va a hacer que sean más tardados los episodios. Pero también para que lo vean a detalle. A los cortajemas nos cuesta mucho subir escaleras. Y parece que a ti también. Cuando aprendas, vuelve a Reluciente y ven a verme. Este nivel, ya me acostumbré, como ya lo había jugado. A que se llama Reluciente, pero yo lo conocía como Glimmer. Aquí es uno de los poderes que necesita Spyro para poder subir. Entonces, aunque yo, por ejemplo, ese es el portal que les decía. Ese ahí arriba. Da el poder de volar. Y se desbloquea con las almas de los enemigos, por así decirlo. Vamos con Picachón. Ya estás de vuelta, ¿eh? Y veo que vienes cargado de tesoros. ¿Quieres que abra el puente? No te cobraré más. Gracias, dragón. Ah, Spyro, ¿verdad? Ya puedes usar el puente siempre que quieras y gratis. Espero que nos volvamos a ver cuando consigas más gemas. Así, crack. Eventualmente vas a estar saliendo más adelante y vamos a ver qué dice. Todavía sigues aquí? Ayuda a los cortajemas para que te muestren el camino a la tierra del bosque de verano. Y, acordando a esto, pues me voy a ir con el primer NPC para que vean si tiene otro diálogo. Pues lo escuchamos. Es el único que tiene diálogo aquí. De esta zona de acá. Y sirve de que ven... Ah, miren. Aquí lo que hay son catarinitas. No sé cómo le digan mariquitas, creo también. No sé cómo le digan en su país, pero bueno. ¿Me encuentras a mi amigo Twitchy? Te recompensará por ayudarnos. Ok. Creo que es todo lo que dice. Sí. Entonces, pues, con él es con el que tenemos que llegar al final del nivel. Vámonos. Este video va a estar dedicado a este nivel porque, pues, iba a tardar un poco. Ya llevo 11 minutos. Entre lo que son cinemáticas y nivel y cosas así, pues, iban a tardar los videos. Entonces, para tardarlos a tiempo, necesito... Necesito hacer menos minutos para poder subir los videos a tiempo. Al menos uno diario, por así decirlo. No sé cómo vaya a estar. En el anterior sí fui subiendo varios al día, pero en este yo creo que me voy a tardar un poco más. Pero bueno. Sirve que exploramos... Exploramos todo bien. Él es con el que hay que llegar. Tiene buena voz, ¿eh? Esa voz sí es parecida al del original. Tierra del Bosque de Verano, uno de los mundos de Avalar. Bien. Bosque de Verano era... Sumer Forest. Vamos a poner las banderitas, no puede faltar eso. Y vamos hacia acá. Porque por acá hay otra sección del nivel. Y podemos hacer otras cosas. Sirve que también vemos aquí, más a detalle... Los NPCs estos, los malos. A ver, este se la pasa corriendo. A ver, me voy a acercar más. Se la pasa corriendo. La cara, la cara. Acholio. Bueno. Ahora vamos a... Aquí yo me acuerdo que salía uno rojo. Pero no sé si... Tengo que hacer otra cosa primero. En el directo les mostré... Pues parte del nivel. Les digo, o sea, hay un directo donde... Este... Estuvimos viendo... Los primeros niveles de cada juego. Pueden ir a buscarlo ahí en el canal. Y este... Ah, es este. Bueno, vamos a hacer esto primero. Esto lo dice en el directo. Se comieron mi cosecha de gemas. Intenté ahuyentarlos con piedras... Pero son más rápidos que yo. Puedes usar una de mis piedras. Si tienes alguna pregunta... Aquí estoy. Hmm. Bien. Hay que hacer nada más estirarlo. ¡Buen disparo! Vamos por el siguiente lagarto. Y él nos guía, pero como yo ya... No sé dónde es. No hay problema. No sé si puede llegar así. Ah, esa es otra. Ah, ¿por qué no lo hizo? En este juego, Spyro puede dar como que un brinquito extra... Para llegar a lugares más lejos. Claro. Ahí. Y el brinquito. Este se hace con triángulo. Una vez estemos, este... Volando. Genial. El poder supervuelo está activo. Y ya puedes usar los faroles de gemas. Enciéndelos deprisa. Así se iluminará el gran farol. Este poder te permitirá volar durante unos segundos. Bien. Eso va a ser lo siguiente. Estas misiones secundarias nos dan algo que se llaman orbes. Y son... O sea, todo es necesario, la verdad. Porque al final te piden un montón de orbes para poder pasar. Y este... Y todo hay que hacerlo. Así es el juego. Puedes escupir muy lejos, Spyro. A ver si llegas hasta el lagarto. Por ejemplo. Para llegar a jefes necesitamos, más que nada, pasar los niveles. Sin hacer misiones secundarias ni nada. Por ejemplo, aquí yo ya me hubiera pasado el portal y nos dan un talismán. Y con eso ya se cumple para poder llegar a otra sección. Para golpear al lagarto, tienes que apuntar. Oprime acción para apuntar y después oprime ataque para escupir. Recoge una piedra con la boca con solo caminar hasta ella. Para escupirla, op... Se corté porque, bueno, esas son cosas muy obvias, ¿no? Yo me acuerdo que eran poquitos, pero no, no sé. Vamos a seguirlo porque ya no me acuerdo bien. Ah, ya hay que regresar por acá. Como les digo, va a haber lugares donde no podremos acceder. Por ejemplo, aquí. Por falta de la habilidad que se desbloquea ahí arriba con la escalera. Vamos a regresar todo el nivel. Vean los cristales como brillan, se ve genial. Me gusta mucho todo el colorido y los efectos y todo lo que le metieron a este juego. Se ve muy bonito este nivel. Nunca me lo imaginé así. Está bien chistoso. Ok, para acá tenemos que venir. Y el sonidito ese que le pusieron a los... ¿Dónde está? ¿Lo escucho por aquí? Arriba. Sí. Oh, fuck. Esa risita que le pusieron sí es muy parecida al... No. A la del juego original. ¿Pon la piedra? Ah, la tengo en la boca. Pero bueno, pues déjame apuntar. Ya sabía. Es que no me da tiempo porque se pone a hablar. No me lo creo. Tiene un instinto ese mono. No te muevas. Hijo de... Podría hacerlo hacer. Si no llegué. Ah. Ya. Ha salvado mi cosecha de gemas de los lagartos. Ten. Toma este orbe. Una chicalada lo dejó aquí ayer. Una chicalada. Deben a entender que un hada vino. Acumula tantas piedras como quieras. Ah. Nos dan prácticamente como que nos da chance él de agarrar las gemas. Bueno, pues se supone que un hada vino a dejar ese orbe. Y sí, porque lo van a ver después en la historia. Sí es cierto lo que dice él. Ahí cobra sentido ya. Todo eso. Pero aún no nos vamos. Vamos a terminar el video. Ya se van a hacer 20 minutos. Pero bueno. Tenemos la misión que nos dio él. Vamos a escuchar. ¿Qué hay que decir? Eso yo ya me lo sé. Pero es más que nada como para ustedes puedan ver la información. Lo que hay que hacer es iluminar esto. Se ilumina la parte del centro. El cristal gigante. Y aquí está el... Ahí está. Y nos da nuestro orbe. Gracias por ayudarme a encender los faroles, Spyro. Un hada me dio este orbe. Pero lo mío son las gemas. Quédatelo. Listo. Ahora lo voy a usar nada más para llegar a zonas altas. De aquí. Porque ustedes han de pensar. No, pues puedo agarrar el portal ese e irme hasta la parte alta de la otra zona. Y no. Al menos en el juego original no se te permite. No da tiempo. Pero aquí... Aquí no sé. Ahorita probamos, pero... No creo que dé tiempo de llegar. O incluso se ha de cancelar. No sé. Pero sí. Solamente habría que regresar con el poder de escalar. Miren, miren. Creo que sí llegamos, eh. No puede ser si llegamos. Ah, no. Pero vean, se... Se quitó automáticamente. Se quitó muy rápido. Hay uno. Eso es lo que hay que hacer aquí. La misión que nos van a dar es encender esos faroles ahora. O esas lámparas que están colgadas ahí. Que no sé si es por tiempo. Pero bueno, aquí estaría otra. Ahí hay una morada. No, yo creo que lo voy a terminar haciendo así. No, no puedo. Ahí hay otra arriba. No creo llegar. No creo que llegue Spyro. Ah, pero esta creo que no... Creo que no se enciende. No sé, pero pues no podemos, la verdad. O sea, aunque yo intente y haga, me venga. No llega. Llega a la mitad de la de allá. Y se van apagando. Entonces, eso es lo que hay que hacer con el vuelo que nos dan ahí. Y pues eso sería todo de este nivel. A futuro, pues yo voy a venir, voy a hacer esa misión. Y ya. Yo nos dio nuestro talismán, este señor. Y en el siguiente episodio veamos qué es lo que pasa con esta historia. No olviden dejar su like, suscribirse si no lo están. Y nos vemos en un próximo episodio. De Spyro. Este Spyro, que es mi favorito. O sea, entre la trilogía. Para mí este es el mejor Spyro. Pero bueno, no sé por qué estoy diciendo esto ya. Un saludo a todos. Un saludo a todos.